muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos al que espero que sea el último episodio de nark a ver si no se demora mucho más la historia ya que quiero subir otras cositas que pueden llegar a ser más interesantes y que vienen muchos juegos molones y bueno vamos a darle fuerte a esto a ver qué tal lo que conseguimos vale es es un poco lotería está muy bien está muy bien a mí me gusta mucho este tipo de niveles como el que jugamos hace dos episodios pero bueno lo digo mil veces la cámara no ayuda tampoco a que sea a que se pueda disfrutar mucho de nivel claro que sí no no da tiempo loco no da tiempo venga vamos listo vamos a ver qué hacemos ahora por aquí debajo no sí venga y subimos por ahí arriba parece que por la izquierda vamos a tener que subir sí vaya hombre me atasco voy a tirarle esto perfecto le tiramos el boomerang y lo remontamos aquí o que bien podemos entrar de maravilla no lo ponen a huevo qué pasa ahí qué pasa no veo qué hay que hacer joder tío la fucking cámara loco madre mía la cámara loco eh lucas nos vemos arriba nos vemos arriba lucas hasta luego lucas a ver ahora voy a tener que tirar del señor verdad me voy a tener que pelear con media patrulla con el padre del otro nivel de habilidad vamos a a ver cuál nos conviene mejor más velocidad de ataque o más velocidad de ataque contra la velocidad del puñetazo el puñetazo lo utilizamos bastante más así que perfecto vale viene la breve vamos a hacer vamos a tirar bumerang tenemos dos bumerang así que vamos a tirar a ver si me dejan gracias vale a ver si me hago grande vale me voy a por los que están lejos que ahora mismo ya está listo vale casi dos por el precio de uno porque estaban en línea así que perfecto avanzamos aquí directamente lo hacemos con el nack pequeño por la izquierda eh muy bien es que no veo nada no sé si eso no sé si ese hierro es atravesable no es atravesable vamos a ver qué pasa vale vale perfecto vale 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 vamos a mirar por aquí detrás y siempre hay algo por detrás siempre hay algo en este juego por detrás tened cuidado por detrás chicos eso es muy importante vale aquí hay un camino que tiene pinta de ser este que muchas veces ya os digo con la propia cámara no se distingue vamos a ver si terminamos el nack de rubí que lo tenemos ahí a nada pero no nos deja terminar el nack de rubí quizás en la de rubí esté en diferentes capítulos y en otros diferentes capítulos pues en este en los de agua marina no lo sabemos muy bien pero sí es verdad que hace tiempo que no nos sale vale no hay nada vámonos vale ahí están los bien perfecto un momento un momento fiera ahí tiramos esto voy a verificar que no haya nada aquí detrás como no lo hay y este con el cuadrado lo reventamos vale ahí por muy por muy pequeño que sea tenemos vale eso eso lo podemos destruir si vale perfecto tiramos el boomerang vale vamos a probar que pasa a ver si llegamos al medidor bastante alto vamos a bueno por curiosidad vamos a intentarlo vamos a intentar hacer una jugada casi perfecta para que no nos vea aunque ahora vienen aquí millones de hippies pero bueno vamos no pasa nada porque casi somos invencibles vale muy bien por ahora tenemos 40 de combo a ver si me quitan el combo por ahora ahora quizá lo subimos de nivel el combo cuando cuando utilicemos vale por aquí aquí detrás aquí debajo sí señor vale ahí hay dos cápsulas dos cápsulas de poder de esa que tenemos que reventarlas este no 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 aquí está rubí ya lo tenemos quizás con este ya has creado a la vampiro ah es vampiro optimizado para atacar a enemigos oh que bueno joder selección de personaje desbloqueada ya puedes seleccionar diferentes versiones de nada de cristal cada una con sus poderes especiales en modo cooperativo los jugadores podrán seleccionar diferentes versiones de nada que bueno tío voy a probarlo selección de personaje a ver una arquitectura optimizada para atacar enemigos bueno vamos a este lag solo puede usarse desde el mapa de mundo vale no sé no sé vamos a ver aquí desde fuera por casualidad vamos a ver ahora no no sé así que nada eso es en otro en otro modo de juego así que bueno no nos preocupa me revientan aquí vale me han quitado ya el combo era muy complicado porque hay que estar pendiente de dos tirando bomba en fin pero bueno subimos al medidor que no pasa nada hombre claro como vamos a detener a esta cosa madre mía que locura hay una puerta por ahí pero está cerrada estoy súper intrigado de cómo va a ser qué tal llegar al puente e intentar recuperar el artefacto mejores amigos para siempre no sé yo aquí me ha salido algo vamos a ver vale 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 ahora lo pillo vamos a ver aquí también eh que se me cae que se me cae vale es que vamos a ver aquí también hay vamos a primero aquí abajo vamos a quitarlo del medio a este y ahora a este fácil y para toda la familia vamos a ver vale lo podemos sacar con el agarre del triángulo seguimos aquí destrozándolo todo porque todo tiene todo tiene poder amarillo así que vamos aquí hay habilidad que ya aquí cualquier cosita nos viene perfecto para el final fuera seguimos subiendo uff ahí vamos a tener que liarla y vamos a tener que romper vamos a tener que romper todo reventamos eso rompemos esto primero le echamos aquí el boomerang de nuevo subimos al combo y aquí nos metemos con el lag pequeño vale nos hacemos grande ahí hay un secreto que le acabo de ver perfecto ya tenemos el nag rubí que en este caso es vampiro vamos a por el agua marina vale y aquí nos hacemos pequeño para ir por el lateral vale sin prisa esperamos mejor asegurar al final vale esto 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 y grande esto que me caigo ahí nos caemos vale hay que tener cuidado en el último toque ábreme la puerta ya me lo imaginaba yo que aparecería en cualquier momento venga venga hombre pues claro que no alguno quedará bueno madre mía vale vamos a ir cargándonos a los bichos grandes primero fuera y este también vale no irá usted a a fastidiarme la historia ¿no? vale por aquí no hay nada venga pues avanzamos aquí hay un monje nos puede echar una manilla vale nos hacemos pequeño para subir por arriba madre mía que reventa era joder loco usted tranquilo señor que ahora yo le voy a reventar un poco ahí me gusta vaya hombre irá en el borde esto es increíble esto es increíble vale no me quites el combo hombre me lo quita siempre me la acaban quitando no sé cómo lo hacemos pero me la acaban quitando siempre venga con la duke vale vale ahí abajo hay algo perfecto joder que bien tío estamos completando al final del juego casi con el 100% bueno casi no con el 100% de coleccionable los primeros episodios hay algún que otro cofre que se nos escapó pero el final del juego está siendo casi al 100% de al 100% de coleccionable y estamos cogiendo bastante poder hay que ver con la tontería de venga tenemos otro poder de habilidad vamos a conseguir el último poder de ataque de patada vale y se desbloquean ya todas las habilidades grandes pero esa necesitamos ya creo que son 3 puntos de habilidad o 4 ya es una locura eso ya para una segunda vuelta si queréis darla esta cosa se ha parado en qué piensas Lucas algo no va bien van a bombardear de loco ahí están mis compis no puede ser ahora que tendrán preparado a los monjes ah no que interesante se pone no hombre no es estrella que interesante se pone en el final del juego es la polla y confía en mí siempre lo hago venga eh que ocurre que ocurre vamos vale muy bien si yo te dejo ¿no? bueno pues nada de nuevo nos hacemos pequeños y grandes vale aquí nos puede aplastar no no nos va a aplastar porque vamos bien aquí hay algo pero el sobrino tengo que entrar así que eh vale a ver si podemos dejar tontos porque me han copiado también hasta el boomerante entonces lo dejamos un poquito ahí vamos a ver aquí hay algo vale primero para empezar vamos a reventar a los que podamos por aquí hay algo vale ¿dónde? aquí joder había que eliminar a los dos para que se abriera la puerta bueno pues nada vamos a otro de aguamarina bueno si si somos capaces de terminarlo ya tenemos 14 y vamos a coger esto por si hiciera falta nos lo llevamos de paseo ay no no hemos podido no nos ha dado tiempo bueno no estaba mal eh me están esperando arriba para pelear así que vamos a darle a la gente su merecido a ver a ver a ver cuando ahora está ahí es lo que yo estaba buscando digo hay muchos enemigos y tienen que darme super poder si no no me cuadra no perfecto no porque sigue estando ahí el pesado en casa venga abre la puerta avanzamos bueno ya no nos meteremos aquí pero el problema es que si llegamos con este tío nos va a hacer lo mismo que nos hizo en el capítulo anterior siempre llegas justo a tiempo ahora podrás contemplar la destrucción de todo lo que hagas en el mundo creo que esto te gustará no tío algo 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 respecto a nosotros lo siento has tardado bastante yo también lo siento va a hacer en plan independent play va a meter va a meter si, 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 si tiene toda la pinta Lucas no que estás haciendo solo prolongando lo inevitable disparad en cuanto podáis chicos no si, si, si va a hacer un independent day espero que esto funcione lo que hace si acabó tu amigo sabe el todo madre hubiese transformado claro tengo piezas de ese robot wow no se te había ocurrido ¿verdad? Lucas construyó ese avión con partes de robots partes de robots que se activan y transforman cuando las alcanza el artefacto que bueno tío cada vez que le disparas solo le haces más fuerte es hora de irse Sander mira, tenemos que hacer algo ¿no? no me esperaba que tuviera que interaccionar yo de alguna manera pero bueno parece que no va a seguir perfecto al final hasta el frío si es que al final porque yo he terminado ya tres capítulos todo este tiempo pero es tú debería haberte destruido desde el primero quizás haga falta algo como tú para derrocarte ¿qué pasa? ¿qué pasa? hostia puta mi madre me va a ha pillado de un asco 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 bueno este es el lento de la punta de que es el final boss bueno a ver que hay que hacer vale el combate definitivo bueno vamos a ver si somos capaces de descubrir por un todo donde tenemos que golpearle vale porque ahora mismo vale si golpeándole golpeándole el puño cuando nos acercamos parece que que le hacemos algo de daño pero muy poco entonces vale poquita cosa así que bueno paciencia y reventándolo hasta que vale si veis abajo la barra como le quita vida nos acercamos un poquito para que nos pegue el golpe vale estamos bien estamos pegándole bien vale le hemos quitado como una primera capa o eso parece supis que me está haciendo pero pero porque me ha hecho pequeño tío tío eso es mío claro dame 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 eso que es mío claro eso es voy a acercar un poco a ver si hace algo hay que hacer lo mismo vale la portea quiere reventar vale pues ya veis no 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 tío otra vez no joder vale tenemos que dejar que no que nos lo tire vale no vale de nuevo hay que buscarlo vale perfecto me acerco a ver si nos golpean en el suelo vale perfecto parece que le hemos quitado la segunda capa de intentamos reventar la mano siempre que podamos nos ponemos un poco lejos uff porque nos guía pero bien a base de bien vale y ahí hay que saltar y en ese momento es cuando tenemos que tenemos que reventarla al cuadrado y otra vez no podemos hacer ya ningún combo más tenemos que tener cuidado que ya está casi listo vale ahora utilizará el poder se cabre y ahora es cuando tenemos que reventar vale cuadrado mil veces rápido vamos lo reventamos vale y quizás ya esté fino vale lezcamos el corazón no se demora nada como es lógico no 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 perfecto es vale joder que churu Estos son nuestros chicos Y como presidenta de New Haven Me alegro de firmar este tratado con los monjes Abba Lo siento Soy yo quien debería descuidarse Ya lo hiciste, y mucho Yo fui quien... He cometido tantos errores Abba Un amigo me dijo que todos cometemos errores Lo que importa es lo que haces después Tu amigo parece muy sabio para su edad Vaya, gracias Tú tampoco estás mal Luke, colega Mi sobrino favorito que robó y estrelló mi avión Y me debe un gran favor ¿No crees que Katrina debería darme una segunda oportunidad? Oh, no No me obligarás a hacer eso Ya es tarde ¿Qué tal te va? Sabes, llevo tanto tiempo siguiendo el camino de Sander que no sé cuál es el mío Sí, a qué te refieres Los quiero y todo eso Pero a veces me gustaría saber si hay alguien más como yo ahí fuera Quizás sea hora de salir fuera y descubrirlo ¿Qué pasa? El avión está listo Salgamos de aquí No te preocupes, Abba Encontrarás tu camino Lo sé Y tú el tuyo Hasta pronto Sí ¿A dónde crees que van? ¿Esos dos? A cualquier sitio Indudablemente No sé si os habéis dado cuenta que el Nack pequeño no habla nunca No puede hablar Y esta es la historia de cómo Nack y yo salvamos el mundo Otra vez Por segundo Justo después de que yo casi lo destruyera ¿Y qué vendrá ahora? ¿Quién sabe? Pero sé que Nack siempre estará ahí Y si necesita descubrir algo sobre sí mismo Lo ayudaré Porque Nack Es mi familia Qué típico esa despedida en plan con el avión suave Bueno Pues ha estado bien, ¿no? No ha estado más lejos Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Voy a empezar a subir ahora otras cositas Que también tenía muchas ganas Pero este Particularmente por ser mi primer juego En la primera parte Pues también quería subirlo Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Dadle a like Compartid Suscribiros Para más series como esta O incluso algo mejores Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!